hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo tu vídeo tutorial tenemos un samsung galaxy on 5 este método le puede servir a modelos similares encendemos el teléfono y nos aparece un mensaje justo binar y bloque vamos a intentar vamos a reparar este teléfono usando dos programitas que vamos a dejarlo en la descripción donde yo lo descargue primero vamos a presionar el botón power el volumen de abajo y el botón de en medio todos al mismo tiempo de esta forma que está en la imagen y nos aparece esta pantalla que dice warning y nos dice que si vamos a actualizar el software presionamos el volumen de arriba entonces nosotros tomamos volumen de arriba y nos aparece otra pantalla como esta y aquí nos vamos a fijar cuál es el modelo que necesitamos para poder descargar el sistema operativo aquí dice producto nombre smg 550 t ese es nuestro modelo y el binario sería el número 2 que es la de la flecha o reparar el celular cualquiera que esté cualquiera no es necesariamente que sea técnico y siempre y cuando siguiendo los pasos vamos a conectar el cable al celular y vamos a ir aprovechando el tiempo vamos a dar descargar el odin 3.13 ya que eso es un programa gratuito que lo pueden descargar así como lo hago yo damos clic no aparece 13 estos servidores yo voy a agarrar el primero no importa como ven aquí ya lo tengo descargado vamos a descomprimirlo pues con extraer aquí el derecho extraer aquí y nos aparece el odin ya de extra extraer damos clic aceptar y ahí está el odin solo nos falta el sistema operativo a descargar este es el ap que nosotros vamos a ocupar no vamos a ocupar los no vamos a ocupar todo solo este botón que está aquí y como ven ahí arriba nos aparece el con 3 que es que es el que nos está reconociendo el celular de que está conectado vamos a descargar el sistema operativo que es el modelo que habíamos visto al principio del vídeo en este caso aquí nos sale en la primera en el primer plano en la primera línea y simplemente no había no habíamos visto el modelo de que es un binario 2 aquí está el sistema operativo significa que se voy a descargar y aquí se ve está la flecha el binario 2 siempre lo colocan en medio el binario 2 ahora le doy no soy un robot y simplemente le damos descargar otra página para descargar sistema operativo de samsung de samsung sería esta san móvil nos aparece esta línea de aquí yo lo hago desde google pues para que vean de dónde lo saqué y nos aparece esta página que es muy buena nos vamos a ir donde dice buscar sistema operativo y aquí sólo escribimos el modelo exacto en este caso tenemos que poner galaxies un 5 en el caso mío le pongo galaxy o zones 5 y nos aparecerá una lista de modelos que nosotros ya ellos no nos corrige el sistema lo corrige y aquí está el niño aquí está con este yo podría descargarlo de aquí también igual ustedes son modelos similares también que no necesariamente sea este esto le sirve a modelos similares nosotros extraemos y nos aparecen 5 archivos los archivos y el que vamos a ocupar es el primero de arriba que dice ap el primero de la izquierda le damos en el botón ap y lo cargamos vamos a buscar el archivo el sistema operativo aquí está vamos a poner el ap que el de la izquierda siempre en en el inicio dice ap una vez que lo carguemos pues nada más solamente vamos a tener que dar estar empezar no puede durar un proceso de unos 15 minutos y luego pues el teléfono va y reiniciarse nuevamente después que termine este proceso ahí va ahí vaya casi por terminar él empezará a hacer esto después que termine reiniciar el teléfono y listo para usarlo está reiniciando y con eso terminamos bueno amigo eso ha sido todo por hoy nos vemos en otro vídeo más no olviden suscribirse de legal la campanita hasta la próxima